Bien, dentro de todo lo que es esta congoja que nos apena a todos por el fallecimiento del doctor William Hanna, les reiteramos a ustedes que próximamente su familia dará detalles acerca de las honras fúnebres porque falleció en la ciudad de Miami tras una larga batalla con una enfermedad, los detalles serán sus más próximos quienes los darán a conocer. Entonces, mientras tanto, nosotros acá les expresamos a todos nuestras condolencias, realmente una sentida e irreparable pérdida por todo lo que significó, no sólo para el programa, donde fue siempre un colaborador, un amigo, un hermano, sino también por esa disposición siempre de él a ser abierto para todo el mundo, a no ser una persona que se reservaba sus conocimientos para, siempre dedicado a lo que es la formación de generaciones de médicos y personas que de una u otra forma tienen algo de William en su corazón. Yo quiero sumarme a esos sentimientos que tú has expresado. El doctor Hanna no sólo era un gran especialista de la medicina, era también un extraordinario ser humano. Quiero expresarle mi más sentido pésame a toda su familia, especialmente a Wendy, su esposa. Es una pérdida muy sensible para todos nosotros, para el programa, para el doctor Hacín. Así que, pues, no nos lamentamos, no nos lamentamos, no nos lamentamos, no nos lamentamos. Creo que la República Dominicana ha perdido un ser humano extraordinario. Bueno, así es, doctor. La vida sigue, uno tiene que seguir haciendo su trabajo, aquí la gente quiere que uno hable de cosas, y analice lo que sucede de verdad. Y uno, tenemos hoy en día una situación que no podemos pasar por alto, y que mantiene realmente el virus todavía a la gente, entonces. Y con todo esto, doctor del Castillo, de la situación, las relaciones dominico-haitianas, llevar hasta un foro, cuando estaba hablando estos días José Israel Cuello, y uno se pone a pensar de verdad, la situación es tan grande que, a ver, tenemos una oportunidad al año, de ir a hablar ante el mundo desde la ONU, de lo que podría ser el principal problema que nosotros querríamos que se resuelva para nuestro país. Y se toma el momento, se toma el escenario, para hablar de la situación de lo que es el canal Haití, la frontera, y dice, oye, ¿qué tan, o sea, qué tan valioso es el esfuerzo que se está haciendo y qué podemos esperar que suceda precisamente? Tú sabes que, ya hace unos dos años que asesinaron al presidente de Haití, Moisés. Sí. Dos años. Y todavía los haitianos, a pesar de lo delicado de la situación que tienen internamente, no se han podido poner de acuerdo, no se han podido poner de acuerdo para tratar de que su país supere ese grave problema que está afectando a la población. Ellos mismos no se han podido poner de acuerdo. La comunidad internacional ha hecho un esfuerzo por conseguir un consenso, porque se supone que debe haber la voluntad de los haitianos para recibir un acompañamiento internacional. Eso no ha sido posible, a pesar de que tú ves que todos los días hay muertes, y un 50%, más del 50% de la población está en situación de inseguridad alimentaria. Para la República Dominicana eso, indiscutiblemente, es que es un problema, porque nosotros no tenemos con quién dialogar, como dijo el presidente. El primer ministro, el presidente de Polonia, que estuvo en Naciones Unidas, él habló de Ucrania como un hombre que se está hundiendo. ¿En qué sentido él lo decía? El que se está hundiendo es capaz de ahogar al que trate de salvarlo. Polonia ha tenido una actitud de solidaridad con Ucrania tremenda. Polonia ha recibido en su territorio más de 2 millones de ucranianos refugiados. Le ha brindado apoyo en armamento y de todo tipo. Pero los polacos dicen, si me traen ahora mismo el trigo de Ucrania, mucho más barato que lo que nosotros producimos aquí, nuestros productores van a quebrar. Nosotros no podemos aceptar eso. ¿Y cómo le respondió Polonia? Polonia, con acusaciones de todo tipo, incluso amenazando con llevar a Polonia a la Organización Mundial del Comercio. A ese país que ha sido tan solidario. Incluso a nivel de la Unión Europea, Polonia ha llevado la voz cantante a favor de Ucrania. Entonces, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque República Dominicana recibe las parturientas haitianas. Nosotros recibimos los refugiados. Los niños haitianos están en las escuelas públicas, donde reciben desayuno, almuerzo. Nosotros hemos tenido una actitud de apertura y de solidaridad con Haití. Y hemos estado promoviendo la idea de que la comunidad internacional acude en auxilio de Haití. De su población. Y entonces, mira cómo nos pagan. Mira la actitud. Yo creo que lo que nosotros le estamos pidiendo a Haití no es una cosa del otro mundo. Mira, demuéstrame, demuéstrame que lo que tú estás haciendo ahí no constituye un peligro para esa cuenca hidrográfica. Que tú no lo vas a desviar. Que tú no le vas a crear un problema, un desastre ecológico a la República Dominicana porque esas aguas desembocan en unos humedales que es área protegida en la República Dominicana. Dame esa información, sentémonos a discutir. Paralízame la obra, naturalmente, porque si tú no la paralizas tú me estás diciendo que independientemente de lo que nosotros hablemos tú vas a seguir con tu proyecto. Lo que nosotros le estamos pidiendo es una cosa sensata. Pero no solo sensata, sino que está en un acuerdo internacional. Nosotros no le hemos negado a Haití el acceso al agua. Lo que le estamos diciendo es en qué condiciones tú debes explotar ese recurso. Eso es todo. Si tú estás por el libro, simple y llanamente lo que tú tienes que hacer es convencerme a mí de que lo que tú vas a hacer es conforme a lo que se dice en los acuerdos internacionales. Y punto, ahí mismo terminó la discusión. Eso es, y eso está en la declaración que se firmó, un compromiso que asume Haití. Eso está en los reclamos que sistemáticamente ha hecho la República Dominicana. Eso es lo que procede. Ahora se está hablando de diálogo. Nosotros lo que estamos proponiendo es precisamente eso. Porque Haití tiene una contradicción en su posición. Porque ellos dicen, queremos el diálogo, pero si tú quieres el diálogo, eso es lo que nosotros te estamos planteando. Siéntate a discutir conmigo y demuéstrame a mí que tú tienes la razón. Pero un diálogo con un país que unilateralmente se retira de una comisión mixta bilateral. Y además recuerda también que Ariel Henry y toda autoridad haitiana, dentro de la misma legislación haitiana, están caducas. Es decir, ya se habla de que debió haberse convocado a elecciones, de que son personas que su periodo pasó, el presidente muerto, no se ha hablado de nuevo de elecciones. Entonces, primero a veces hay que llevarlos a su propia legitimidad, si se pudiera decir. O a lo que ellos aún pueden defender como legitimidad, en un país donde hay tantas islas de poder, donde hay tanta división. Bueno.